La Cebra Camila de Marisa Núñez, ilustraciones de Óscar Villán, Calandraque Editora, La Cebra Camila. Allá donde se acaba el mundo, en el país donde da la vuelta el viento, vivía una pequeña cebra llamada Camila. Como en aquel lugar el viento era tan avieso, Camila tenía que andar con mucho cuidado para no perder su vestimenta. Su madre le decía siempre que no saliera de casa sin calzones ni tirantes. Pero Camila cada día era más grande y los tirantes y los calzones ya empezaban a molestarle. Camila soñaba con acostarse en la hierba, sin aquellas prendas ajustadas. También soñaba que el viento la llevaba rodando por los campos. Un día Camila salió de casa, sin atender a los consejos de su madre. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que por arte de malos vientos dejó de ser una cebra listada y se convirtió en algo parecido a una mula blanca con camiseta de rayas. Al verse así, blanca y desbarrapada, Camila se echó a llorar. Camila lloró siete lágrimas de pena por las rayas perdidas. Después se quedó pasmada mirando para una serpiente que estaba mudando la camisa. ¿Por qué lloras? le preguntó la serpiente. —¡Porque el viento, bandido, se ha llevado las rayas en mi vestido! —respondió ella sollozando. —¡Acércate! Te daré un anillo para que lo pongas en una pata —dijo la serpiente. Camila siguió andando con un anillo en la pata. Y un poco menos de pena. Se le cayeron lágrimas por las rayas que le faltaban. Después se quedó pasmada mirando para un caracol que asomaba los cuernos al sol. —¡Porque lloras! —le preguntó el caracol. —¡Porque el viento, bandido, se ha llevado las rayas en mi vestido! —respondió ella sollozando. —¡Acércate! Me subirá tu panza y trazará alrededor una rayita de plata que tira que ni pintaba. Camila siguió caminando con un anillo en la pata, una rayita de plata y un poco menos de pena. Como estaba preocupada, sintió ganas de llorar y derramó otras cinco lágrimas. Después se quedó pasmada contando los colores del arco iris. —¿Por qué lloras? —le preguntó el arco iris. —¡Porque el viento, bandido, se ha llevado las rayas en mi vestido! —respondió ella sollozando. —¡Acércate! Te echaré un remiendo azul fresquito como una seda de primavera. Camila siguió andando con un anillo en la pata, una rayita de plata y un lindo remiendo azul. Y un poco menos de pena. Salpicó cuatro lágrimas más por las rayas que le faltaban. Después se quedó pasmada mirando para una araña que estaba bordando un paño. —¿Por qué lloras? —le preguntó la araña. —Porque el viento, bandido, se ha llevado las rayas en mi vestido —respondió ella sollozando. Acércate, tejeré para ti una puntilla de tul y tu traje será más elegante. Camila volvió a ponerse en camino con un anillo en la pata, una rayita de plata y un lindo remiendo azul, una puntilla de tul y un poco menos de pena. Yoriqueó tres lágrimas por las rayas que le faltaban. Después se quedó pasmada escuchando una cigarra que estaba tocando una melodía. —¿Por qué lloras? —le preguntó la cigarra. —Porque el viento, bandido, se ha llevado las rayas en mi vestido —respondió ella sollozando. —Acércate, te daré una cuerda de mi violín y tendrás un aire musical. Camila siguió andando con un anillo en la pata, una rayita de plata y un lindo remiendo azul, una puntilla de rul, una cuerda de violín y un poco menos de pena. Casi llegando a casa, se le saltaron dos lágrimas por las rayas que le faltaban. Después se quedó pasmada mirando para una oca que cojeaba de una pata porque la apretaba un batín. —¿Por qué lloras? —le preguntó la oca. —Porque el viento, bandido, se ha llevado las rayas en mi vestido —respondió ella sollozando. —Acércate, ataré a tu espalda el cordón de mi botín. Iremos las dos mucho mejor. —La oca se fue feliz, descalza de la pata que tenía empachurrada. Camila ya había andado mucho cuando por fin llegó a casa, con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín, un gran cordón de botín. Y un casi nada de pena. Mamá cebra estaba sentada a la puerta. Camila se acercó a ella con una lágrima desvalando en la mejilla. —¿Dónde te habías metido, Camila, que no te encontraba? —Es que el viento. Mamá cebra hizo como es sin nada, porque tenía ganas de decirle algo muy importante. —Escúchame, Camila, que estás muy grande. —Así que va siendo hora de olvidar los tirantes y los calzones. Pero al descubrir la lágrima que le escurría de un ojito, mamá cebra intentó consolarla. —No llores. —He trenzado con mis crines una cinta muy larga para cardornes tu melena. Camila, que había crecido, casi una cuarta, se puso de puntillas y le dio a su madre un abrazo grande, grande, sin calzones ni tirantes. Y se estiró mucho para lucirse aún más y para que su madre la viese bien, con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín, un gran cordón de botín, una cinta en la melena y ni una gota de pena. Y colorín colorado, la cebra Camila ha terminado.